¡Rápidamente, rápidamente! ¡Ahí, damas y damas! Amigas y nuestros Bueno, pues vamos a dejarnos con el show Por ahí van a venir preparado para todos ustedes El imitador de Wai 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 ¿No? ¿No? Del imitador de Wai 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 Ahí los amigos de Wai Wai Y de todo el show, hoy lo agradecemos Con los grandes amigos, los geniales de la Franza Aguántenos allí, ahorita disponemos su música ¡Bien gracias! El show de sonido Wai 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 El show de sonido Wai 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 Y en este momento Seguimos Adelante A ver, ya tenemos aquí el audio Ahí está, ahí está Señores compañeros, esta noche Se venvenidos, vamos a presentar el show El show de esta noche El show de Sanquero Por favor El show de Sanquero Esta noche Y que venga el aplauso para el festejado Y que venga el aplauso para el festejado Que venga el aplauso para el festejado Como esta noche Dónde está hablando De la forma más bonita De la chica poderla de esta noche ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Vicen! Esta noche de la presencia E orde del show de esta noche ¡A los Sanqueros! ¡A los robots! Y el ambiente de esta noche Felicidades Pasa la chua, hermanos Ustedes, venga, 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 dice Nos olvidan las lapitas En el momento de ver regalos Regalos Pero pásenle a la pista, pásenle a la pista, dice Se han dado mujeres solteras Se han dado mujeres solteras Caballeros, caballeros, gavitas Vamos a de pudo a la pista Y creo que es que nosotros vamos a mandar A nuestro mundo con el sincero Allá para el festejado Allá para el festejado, para Jorge Jorge Yair, el caballito que está de cumpleaños Les saludo ya para sus queridos padres A la señora Fabiola Allá tenemos la pasión de la mamá Y desvestejado, todo lo que la pasa conmiguito Y como te dice esta noche Vamos a convivir, vamos a encontrar real Y vamos a pasar a un chévere Y show de esta noche Venga, venga, dice Vamos a invitar todos los puntos a la pista Todo el mundo a la pista Allá están unos regalos Los regalos Los regalos para todo el show de esta noche Y todo el mundo a bailar Y vamos a divertirnos Y nada más y nada menos Que tenemos en la pista Y al suelo de Sanqueros Allá Paquito Abranto Y al robot tenemos la raya Yo he querido pedir que se ve que estamos contentos Los regalos Arriba, los regalos Arriba, 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 arriba Y los que están en las peces aplaudiendo Vamos, 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 arriba Vamos, vamos, arriba Vamos a cambiarle por las chelas Chelas, 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 arriba Chelas, 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 arriba Arriba, arriba Y eso Qué bonito ambiente, qué bonito ambiente esta noche Ahora estamos pasando más ahora en el partido esta noche Felicidades a la gente hermosa Y a los acompañados esta noche, claro Para todos ustedes, dice Ok, 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 ok Vamos haciendo la ruedita Vamos a empezar la ruedita A ver por ahí salve Vamos pillando la ruedita La ruedita La ruedita Quiero verlo Unos bien Grande, grande, grande Grande Y vamos con los nuevos Arriba 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 Y que se vea que estamos contentos Y que se haiga el grito Los que hay que sentirse dentro de la dieta esta noche Qué pasan todos apagados Les hace falta cerveza Un poquito de tequila O qué les falta Que se vea ese pinche bonito de esta noche Hay más o menos Hay más o menos Hay más o menos Hay más o menos que hay que ir dando Somos amigos vayas esta noche Compartiendo el escenario Acá mis amigos amigos vayas Vamos a trabajar esta noche para ustedes Eso, 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 eso Dice Y arriba las mujeres Arriba las mujeres También los hombres solteros Agárrate papá Un soltero ya borrachazo Que está podendo a ti esta noche Con el viernes que lo vayan pasando mejor ¡Vamos!